Hola, bienvenidos a un nuevo vídeo. Y bueno, ya conocen a Spotify, a Apple Music, uno de los series más populares y que han estado siempre compitiendo uno contra otro para ver cuál es el mejor. En este caso ha salido uno nuevo y viene apadrinado por una de las redes sociales más populares. Y estamos hablando de TikTok con TikTok Music. Bueno, seguramente muchos de ustedes no habrán oído escuchar de él, debido a que es completamente nuevo y se ha ido liberando por partes. Y bueno, en este caso me ha llegado lo que viene a ser la invitación para poder probarlo. Así que en este vídeo vamos a estar viendo, entrando a la aplicación y vamos a ver qué tan bueno está y si realmente viene a reemplazar y a mejorar los que ya conocemos o por lo menos los más populares que son Apple Music y Spotify. Así que bueno, vamos a estar abriendo la aplicación. Vamos a ver qué es lo que nos encontramos en él. Vamos a estar explorando un poco. Me he decidido guardar un poco mi reacción y ver qué es lo que contiene para verlo directamente con ustedes. Así que bueno, vamos a estar viendo en este vídeo y de qué se trata esta nueva aplicación de TikTok Music. Así que bueno, vamos a empezar. Pues siempre recordarles que se suscriban, le den like al vídeo que me ayuda bastante y bueno, que me sigan en todas mis redes sociales. Así que bueno, vamos a comenzar. Y bueno, como les había dicho, yo no he entrado a la aplicación de vídeo que es completamente nueva y la he ido liberando poco a poco por medio de invitación. Una vez que la descargamos, en este caso está en el App Store, en Android, la verdad no sé si ya está disponible. Y bueno, ya he podido acceder a ella. Vamos a buscar normalmente, como hacemos con cualquier aplicación. En este caso se llama TikTok Music directamente. Así que bueno, vamos a abrirla y como ven, viene con este icono de una M. Y bueno, vamos a abrirla. Y vamos a pasar a la otra cámara para ver con más detalle qué es lo que nos ofrece. Y bueno, una vez entramos a la aplicación, veremos que no es completamente gratis, sino que sí será de pago. Pero nos encontramos que es ligeramente más barata que las demás aplicaciones que nos encontramos ya disponibles en el mercado. O por lo menos tienen un precio bastante parecido a lo que nos encontrábamos cuando empezaron a salir las primeras aplicaciones. En este caso tenemos un precio de la suscripción individual de $95 pesos. Es básicamente con lo que empezó Apple Music y Spotify con un precio de $99. Y vemos que también tenemos otros dos planes más abajo para familia, que les ofrece un servicio hasta para seis personas. Y también algo como lo que nos encontramos en varias de estas aplicaciones donde tenemos un plan disponible exclusivamente para estudiantes con un precio reducido de $59. Pero en este caso vamos a hacer una prueba. Vamos a optar por la primera opción y la más popular que creo que la mayoría de nosotros optaría, que es la de individual. Y como vemos tenemos una pequeña prueba. Y vemos aquí arriba un poco de los beneficios que nos traerá la aplicación, que son obviamente música sin anuncios, sincronización de nuestra biblioteca musical directamente con el servicio de TikTok. Y bueno, lo que nos encontramos en prácticamente todo, que son recomendaciones personalizadas. Así que vamos a optar por este. Y como ven, ahorita tenemos un precio o una oferta especial donde nos dan una prueba gratuita de tres meses. Así que vamos a presionar en obtener tres meses gratis. Y vamos a ver y explorar un poco la aplicación hecha. Bueno, primero hay que aceptar la compra donde no nos van a cobrar nada hasta que cumplamos los tres meses. Así que vamos a autorizarla. Bueno, ya se ha completado la compra de la suscripción gratuita. Y bueno, vamos a bajarle completamente el sonido por temas de copyright. Y bueno, vemos que de primer momento nos aparece una interfaz bastante parecida a lo que tenemos en TikTok. Y bueno, parece que podemos ir deslizando tal cual haríamos directamente en la aplicación oficial de TikTok. Y bueno, vemos que podemos ir deslizando hacia arriba donde nos va mostrando una serie de canciones recomendadas. Y como vemos, cada cierto tiempo nos aparece una leyenda o un comentario de los usuarios. Una vez que pasemos a la siguiente canción, esperamos un momento y nos aparecerá un comentario por la parte de arriba. Presionamos sobre ella y vemos que nos aparece una lista de comentarios sobre esta canción. Parece que es una, no es directamente un servicio de música tal cual los conocemos, sino que es una red social de música, en donde creo que quisieron hacer una pequeña combinación entre TikTok y Spotify, en donde vamos haciendo scroll directamente al estilo de TikTok, pero directamente con la música, mucho más, mucho más al estilo de Spotify. Y bueno, vemos que por la parte de abajo nos empiezan a salir las letras de cada una de las canciones. Pero bueno, vamos a ver si así como nos van apareciendo, podemos nosotros buscar directamente una canción personalizada sin tener que estar haciendo scroll y buscando. Obviamente también es una buena función. Si nosotros nos gusta estar descubriendo música, estarnos adentrando y que nos nos sugieren directamente canciones nuevas para escuchar, no es una buena idea. Pero bueno, vamos a pasarnos al segundo icono para ver qué es lo que contiene. Y bueno, rápidamente antes de irnos, vemos como en la parte derecha tenemos algo bastante parecido a la de TikTok, donde les va a mostrar los me gusta, comentarios y a veces compartido que han hecho con dicho álbum o canción. Pero bueno, vamos a pasarnos a el segundo icono que se llama explorar y vamos a ver qué es lo que nos ofrece. Y bueno, aquí ya nos va saliendo algo un poco más familiar a lo que conocemos tradicionalmente, donde vemos una lista de sugerencias de canciones, de playlists, de álbums, bastante más al estilo de lo que ya conocemos en los servicios tradicionales. Vemos como nos sugieren algunas de las canciones también en tendencia. Y vemos que en la parte de arriba podemos ver si tiene un buscador. Así que bueno, vamos a buscar alguna canción que nos interese y por la parte de arriba si vemos algunas de las canciones que yo utilizo directamente en mis vídeos de TikTok. Vamos a seleccionar una para ver si la reproduce completa. Y bueno, vemos que nos aparece en pantalla completa dicha canción y por la parte de abajo tenemos la letra, como habíamos visto en la sección, en la primera sección que vimos. Vamos a darle un clic en las letras y vemos que sí tenemos esta opción de letras sincronizadas, que es una característica que se ha vuelto bastante popular y que preferiblemente a mí me encanta. Donde podemos seguir las letras completamente sincronizadas mientras la música está sonando. Podemos regresar fácilmente. Vamos a regresar y ahora sí vamos a hacer búsqueda de alguna canción. Ya nosotros queramos y bueno, vemos que una vez que seleccionamos el cuadro de búsqueda nos aparecen otras selecciones o recomendaciones en la parte de abajo. Vamos a buscar un artista y vemos que aquí en la parte de abajo nos empiezan a salir recomendaciones. Vamos a seleccionar esta canción y vemos que nos aparece el álbum con una pequeña información. Vemos que tenemos un símbolo para descargar la canción que seguramente la podemos utilizar para poderla descargar y escucharlas en modo offline. Vamos a reproducir el álbum y vemos que nuevamente se pone el álbum o el cover en pantalla completa y en la parte de abajo vemos nuevamente los me gusta, los comentarios y los ves compartidos. Por la parte de abajo también las letras pero vemos que no tenemos controles o manejadores directamente en la pantalla que lo cual me parece bastante raro pero si damos un toque y volvemos a tocar podemos poner play o pausa directamente a la canción que estemos escuchando pero no podemos retroceder o avanzar dicha canción lo cual es un poco raro. Vamos a deslizar hacia arriba o hacia abajo y no vemos que no hace nada o de primera instancia y parece que ya se ha desbloqueado o ha pasado alguna otra canción o alguna sugerencia y vemos que podemos seguir directamente como lo tenemos directa en la pantalla de inicio con alguna sugerencia pero vemos que no tenemos ningún manejador para poner el play o pausa y ir a la siguiente o anterior canción únicamente damos play o pausa tocando directamente el cover y bueno también tenemos un pequeño corazoncito para ir agregando cada una de las canciones que nos vayan gustando a nuestra lista de favoritos así que tocará ver también un poco cuántas canciones tiene un tercero que tan grande es su repertorio de música y ahora sí vamos a pasar directamente a la última sección que contiene esta aplicación de momento y como le digo parece que está un poco también en fase beta por cual la han ido actualizando a lo largo de los días no todos los usuarios están disponibles para poder explorar explorarla directamente pero por eso vamos a por eso lo estamos haciendo nosotros y vamos a pasar directamente a la última pestaña llamada simplemente yo y bueno vemos aquí lo que vendría a ser nuestro perfil directamente pasado desde tiktok nuestro nombre de usuario o como lo llamamos directamente en la aplicación original de tiktok y bueno vemos que en la parte de abajo vemos cómo está nuestra suscripción un pequeña una pequeña página de perfil donde más abajo tenemos un poco de lo que vendrían a ser nuestros gustos que es lo que contiene nuestra suscripción así como las playlists que tenemos ya agregada y vemos que podemos personalizar nuestro perfil nuestra foto con nuestra foto de perfil nuestro nombre y poco más y bueno también si tocamos directamente la foto de portada también la podemos cambiar vamos a establecer uno vamos a permitir el acceso y bueno vamos a seleccionar esta foto de coraje y bueno ya tenemos ahí nuestro perfil personalizado vamos a pasarnos a ver qué es lo que contienen las demás pestañas en esta llamada artistas vemos los artistas que también nos han gustado es básicamente como un pequeño historial ordenado por cada una de las categorías y directamente el historial de las canciones que hemos visto o escuchado así que bueno como vemos esta aplicación parece ser una combinación entre tiktok y spotify vendría a ser una especie de de combinación entre ambos servicios en donde vemos que podemos escuchar nuestras canciones favoritas y también al mismo tiempo tener algo bastante parecido a tiktok en donde podemos ir deslizando hacia arriba y hacia abajo y ir explorando las canciones que nos va sugiriendo directamente el servicio podemos ir comentando cada una de las canciones así como tener los comentarios que aparecen en cada una de ellas regresar a nuestro cover y también tener algunas de las opciones que tenemos directamente en cada una de las redes sociales donde podemos likear comentar o compartir cada una de nuestras canciones podemos tener un repertorio que supongo que va a ser bastante grande pero bueno con el paso del tiempo espero que vayan agregando más y vamos a estar viendo cuántas son de las canciones que podemos tener en este servicio y qué tan diferente es directamente con los servicios más populares así que bueno por lo menos si ustedes quieren probar ya esta aplicación tenemos esta prueba gratuita de tres meses o por lo menos hasta que les llegue a ustedes o que se abra la invitación a prácticamente todos los usuarios así que es una propuesta bastante interesante si ustedes les encanta tiktok y todas las funcionalidades que podemos tener directamente de una red social así como toda su música incluida creo que es una propuesta bastante interesante que por el momento tiene un precio ligeramente más bajo que sus competidores así que bueno díganme en los comentarios que les ha parecido esta propuesta les ha gustado o seguir o seguirán quedándose en spotify o apple music dígamelo acá en los comentarios no olviden de dejar su like de suscribirse y de seguirme en todas mis redes sociales así que si ustedes ya tienen acceso a esta aplicación díganme lo que les ha parecido pero bueno te ha sido todo por el vídeo de hoy nos vemos en el próximo chao